Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y me ese respeto Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine Póprale Un ramo de flores Pállate Junto con ella Pállate La comida a la cama Pállate Con mucha ternura Pállate Pero con mucha dulzura Pállate Porque ella merece Te gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al toque La quitabas de comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces Fatidiabas Sin motivo La celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Póprale Un ramo de flores Pállate Junto con ella Pállate La comida a la cama Pállate Con mucha ternura Pállate Pero con mucha dulzura Pállate Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al toque La quitabas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces Fatidiabas Sin motivo La celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Un consejo te doy Que en todo lo da un corazón Corazón de león Es un campeón No tiene nada que ver Pero Llévala al cine Pállate Un ramo de flores Pállate Junto con ella Llévala La comida a la cama Con mucha ternura Ábrale Con mucha dulzura Dale amor Porque a ella le gusta Que la trates así Acuérdate que el tiempo Eran novios La llevabas al hotel ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces Fatidiabas Sin motivo La celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Acuérdate que todavía Es tu novia ¡Gracias! 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 Gracias.